Como parte de una iniciativa de trabajo para crear un espacio seguro, de colaboración y un sitio en el que se puedan crear proyectos para el beneficio colectivo, nació Sala Bruja, un lugar ubicado en el barrio de Santiago de Puebla. Tú puedes dar aquí tus talleres, tú puedes dar aquí, no sé, tus clases, por ejemplo, alguna vez alguien quiso dar clases de yoga, pues órale, bienvenido, ¿no? Clases de francés, también es bienvenido, bienvenida y pues que entre todos podamos darle un poquito de vida a esta sala, pues que era toda blanca y pues que pudiéramos compartir entre todos conocimientos, proyectos, saberes, mercancía también, ¿por qué no, no? Desde su apertura en el mes de abril de este año, este espacio funciona de manera colectiva, cualquier iniciativa en pro de la cultura y el aprendizaje es bienvenida, e incluso no se necesita pagar una cuota excesiva para la renta del espacio, pues en especie se pueden donar artículos para mantener el lugar. Podemos compartir sin la necesidad de hacerlo en forma económica, ¿no? O sea, monetaria, sino que puede haber otro tipo de transacciones, otro tipo de intercambios para que al final de cuentas la sala siempre esté, ¿no? Siempre esté ocupada. Beneficiando a más de un centenar de personas hasta la fecha, esta sala no pretende competir con otros espacios culturales colocados alrededor de Puebla, por lo que los primeros colaboradores son personas cercanas a las fundadoras, en especial mujeres. Justo porque también tenemos como esta idea de economía solidaria, ¿no? O sea, de repente la sociedad en general, México, necesita más empresas de economía solidaria y si bien no podemos como aún solo vivir de esta economía solidaria, pero sí por lo menos que la sala fuera, tuviera como este, se encaminara, ¿no? Independientemente de este proyecto, Mariana junto con Belegui trabajan en otros rubros de emprendimiento como su propia agencia, 2020, en donde se realizan proyectos audiovisuales de carácter multidisciplinario y cultural. Justo invitamos a que más amigas y más amigos que tengan una idea loca, ¿no? Que muchas veces no tenemos espacio para decir nuestras locuras, ¿no? Y a veces siempre nos hace falta como una patita, ¿no? Con imágenes de Fernando García, Juan Rojas, Meganoticias Puebla. ¡Gracias!